Es Keishan para Cousins, Cousins atacando muy fácil el carácter para Demarcus. Trigg buscando qué hacer, encuentra Cousins, Cousins, Cousins. El obstáculo ofensivo que da Demarcus Cousins, no analiza, no aprecia. Y no tiene ningún problema en salir de la pelota, es sorpresivo en la noche de hoy. De hecho no lo veíamos venir, fue a última hora esa llegada de París. Y aquí el que llegó temprano fue Demarcus. El Quijote Morales, Cousins, ante Jonathan, busca aprovechar el mismatch y ahora le quedó otro con Dennis Clemente. Prefirió con Crick, el John Policales no para Mitch Crick. Y doblan a Gary Brown, suelta con Demarcus. Buen pase, la pintura renal. Como refuerzo, y no ve a John porque no lo habían anunciado. Correcto. Cousins. Se va a lebrar. Está en zona, el equipo de recibos está en zona, luego del tiempo pedido por Juan Cardona. Y San Germán ganándole por muy poco. 26, 24, 14, 4. Ahí está el duelo de Torres, ante el ONU de Marcus Busky, no puede. Quedan cuatro para tirar, se tiene que apresurar. Buen pase, la pintura para Miranda. Tiene que emplear a fondo si quiere sacar este partido. El ONU cerca peligrosamente Arecibo. ¿Quién lo diría con el primer parcial que dijo? Al extremo de que aparecen los fanías de jugadores que se están poniendo, que están entrando en edad. Arecibo no ha podido ser el equipo que Juan... Si está en el coliseo, está solo. París no pudo tampoco. Pase largo de Cousins para Crick. Y hay gol. Derecho, pero la sacó siempre por la mano izquierda. Reverse hermoso por parte de Walter. Y ahora Cousins tiene el triple. Lo va a tomar. Se va a letrar. Busca la cortina, no la consigue. Sigue EJ. Step away. No pudo. El que sí pudo fue Cousins. Cousins contra dos. Finalmente recibe... Interesantísimo el análisis del coach Morales. Aquí dos. O aumenta su ventaja. El equipo de Guaynabo. Le queda uno más a Cousins. Energía. Boy había sido en el partido anterior y no le dio mucho resultado. Ahora Pizarro en el tercer cuarto le da resultado. Crawford. Se la va.